Se abrieron las puertas del aparato de partida, pareja la salida, mucha suerte para todos a recorrer 1600 metros, viene por la parte central Gran Boris, se viene metiendo también por la parte interior All For Me y All For Me toma la delantera, Gran Boris por fuera corre en el segundo lugar, en el tercero viene apareciendo Northern War, cuarto por fuera viene avanzando Mr. Distinto, enseguida viene apareciendo Patas Blancas y están dejando a Wichita Kid en el último lugar. Así han recorrido los primeros 400 metros en la primera carrera del programa, pelean la punta Gran Boris por la parte exterior, se viene metiendo en la pelea All For Me, en la baranda lo viene haciendo el caballo Patas Blancas, enseguida viene avanzando Mr. Distinto, después quedó el caballo Northern War y Wichita Kid corre en el último lugar, pasan el poste de los 800 metros, hay pelea por la primera posición, destaca Gran Boris por la parte exterior, se resiste sin embargo Patas Blancas, Patas Blancas, Mr. Distinto corre en el tercero, en el cuarto se quedó All For Me, en el quinto corre Northern War y Wichita Kid permanece en el último lugar, van por los 500 metros finales girando la última curva, hay pelea por la primera posición, entran en la recta final, Gran Boris por la parte interior, por fuera el caballo Mr. Distinto, Mr. Distinto por fuera y Gran Boris por la parte interior, mientras tanto Patas Blancas corre en el tercero, en el cuarto corre Northern War, pasó el número 7, el caballo Mr. Distinto a dominar la carrera, mientras tanto Gran Boris corre en el segundo, 100 para el final, domina el 7, el ejemplar Mr. Distinto, ganó Mr. Distinto. Segundo, segundo para Gran Boris, tercero para Wichita Kid, el cuarto para Northern War, quinto está entrando Patas Blancas, mientras que All For Me, arriba en el último lugar. Bien amigos de INH Televisión, Mr. Distinto, el número 7 gana la prueba, allí tienen los parciales en la pizarra.